presentamos imágenes de un robo que se dio en agosto del año pasado a la casa de la familia Ahumada, Ahumada Gursa, Carlos Ahumada, Cecilia, su esposa Cecilia Gursa, sus hijos, se metieron a robar ahí, a ver si tenemos esas esas imágenes, también obtuvo la familia, obtuvo los videos, nosotros pudimos presentar, ahí se ve cuando menos a dos de las cuatro personas que intervinieron en el robo, son imágenes de agosto del año pasado, y hasta donde tenemos entendido, o hasta donde tenemos entendido el fin de semana, pues no había pasado absolutamente nada, no se había reparado nada, no habían dado con estas personas, no sé si el fin de semana la autoridad les informó algo, Cecilia, Cecilia Gursa, propietaria de esa casa en San Ángel, en la Ciudad de México, esposa de Carlos Ahumada, gusto en saludarte Cecilia, buenos días. Buenos días Ciro, buenos días a todo tu equipo y a todo tu auditorio. Nos quedamos con información hasta el viernes, que no había nada, no sé si el fin de semana recibieron, ¿recibieron algo, Cecilia? No, lamentablemente no ha habido ningún avance, y sí muchos obstáculos, ha habido indiferencia y lentitud en el desarrollo de la investigación. Como viste en los videos, se ve perfecto como campanean la casa, rompen la puerta, entran, salen, incluso la camioneta, se ven placas y engomado, se ve el rostro de la persona que campanea la cara del ladrón, y a pesar de todo eso, increíblemente el Ministerio Público no ha usado estos elementos para identificar a los ladrones. ¿Puedes creer que después de seis meses con el video ni siquiera nos preguntaron a nosotros si reconocían a alguna de las personas que se ven en el video? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, Cecilia? O sea, no nos han pedido información, no nos han hecho preguntas de, bueno, ya tenemos el video que lo tuvieron al día 2 del asalto, si nosotros reconociamos a ellos. Nada, no se ha hecho ninguna, ninguna investigación más allá de tener el video, incluso en la pericial no, no, no aparecen los rostros de estas personas, en la pericial que tiene el Ministerio Público. No está. Mi solicitud es que se haga lo necesario para encontrar a las personas responsables, este, desde el mes de agosto podrían haber avanzado. Y eso me despierta ciertas suspicacias, espero y quiero pensar que esta indiferencia o negligencia del EMP no venga por instrucciones de más arriba y que sea producto de la venganza sistemática que hemos sufrido en casi todos los trámites que hemos tenido que hacer con el gobierno de la Ciudad de México a partir de que Carlos dio a conocer la gran corrupción que imperaba en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hace 16 años. Exacto, y especialmente porque dio a conocer el video donde Carlos Simas lo extorsionaba y le pedía dinero para irse de vacaciones con Claudia Sheinbaum, quien ahora es la jefa de gobierno. Creo que debe ser de los mandos inferiores que de mutuo propio consideran que haciéndonos la vida imposible van a ganar puntos con su jefa Claudia Sheinbaum. Pero sea la hipótesis que sea, el resultado ha sido que no han hecho nada para dar con los responsables y recuperar lo que nos robaron y nos pertenece. Y pido también que se deje de violar sistemáticamente nuestros derechos humanos, porque no tenemos derecho a la defensa, no tenemos derecho a nada a partir de 2004 prácticamente. Bueno, hablamos también por esas fechas, agosto, septiembre del año pasado, con tu abogado Cecilia, porque tú misma estabas enfrentando un proceso. Así es. Mira, ese es otro caso. Vuelvo a señalar que se trata de un acto a todas luces ilegal por parte de las autoridades. Se me acusa de una defraudación fiscal millonaria sin darme la oportunidad de aclarar la situación mediante los mecanismos establecidos. Sin requerimientos, sin auditoría de la chat, sin que el MP me solicite información alguna. El expediente se manda en julio pasado al juez Padierna. Y además los datos de prueba que usa el Ministerio Público fueron obtenidos ilegalmente porque no hubo contral judicial previo. Ahorita ya presentamos los documentos que muestran que los montos mencionados en la querella no son ingresos acumulables y aún así el Ministerio Público sigue empecinado en seguir una investigación que no tiene pies ni cabeza. Lo más absurdo y ridículo de esta carpeta de investigación es que el delito por el que se me pretende procesar ya está prescrito desde hace años. ¿Cómo? Sí, ya está prescrito, pero siguen haciendo. Se supone que vivimos en un estado de derecho donde la institución del MP es una institución de buena fe y que todos sus actos deben estar requiertos por la legalidad, la imparcialidad y por la buena fe. Y eso no está pasando en nuestro caso. Bueno, ¿cuál es tu situación en este momento, Cecilia? Pues se está dando pruebas con el Ministerio Público. Y también quisiera mencionar el caso de Carlos que está en proceso de extradición por una cosa todavía más ridícula. Es sin precedente ese proceso después de la ultería realizada por el SATA a Carlos que es como se hizo, se hizo conforme marca la ley, el SATA reconoció que los cargos mencionados en la querella no son ingresos y solamente quedó un cargo por dos mil pesos. Por dos mil pesos que fue la diferencia que arrojó la auditoría y desde hace años se realizó el pago. Y aunque la Fiscalía reconoce que dicho pago sea hecho, siguen persiguiendo a mi esposo por haber tenido diferencias en las cuentas del SATA. A ver, a ver, nada más si entiendo, este caso también lo tocamos con él en agosto. Pero tenía un supuesto adeudo por dos mil pesos. El adeudo por dos mil pesos. Dos mil pesos mexicanos. Exacto, dos mil pesos mexicanos que se pagaron en su momento. Se pagaron. Y por eso están pidiendo que por ese adeudo, por ese incumplimiento fiscal, se mantiene vigente la orden de extradición, la solicitud de extradición al gobierno de Argentina. Exacto. Sí, es ridículo y es absurdo que por dos mil pesos mexicanos, que ya se pagaron además, el gobierno de México esté gastando miles y miles de dólares para intentar extraditar a Carlos, traerlo a México, internarlo en un recursorio para que pueda aclarar la situación. Y esto, también cabe mencionar que el ex embajador de México en Argentina, que en ese tiempo era el Ricardo Valero, el embajador, y que es mejor conocido en Argentina como el embajador Mechero, porque... ¿Mechero? El embajador Mechero. ¿Por qué Mechero? Porque así se le llaman a las personas que roban en tiendas departamentales. Y porque él, pues como sabemos, robó e incluso estaba acusado de acoso sexual. Bueno, él fue quien realizó y firmó el pedido formal de extradición ante el juzgado en Argentina. Y en el documento que él firma, se conoce que la auditoría se llevó a cabo y que Carlos pagó los dos mil pesos, pero que ahora lo intentan castigar por la conducta que supuestamente llevó a cabo por no haber pagado los dos mil pesos. Y además te quiero decir, Ciro, ni siquiera se debían esos dos mil pesos, pero para fines de que se acabara la auditoría nosotros decidimos pagarlos. Y nuevamente pido que se respeten los derechos humanos de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, de todos los mexicanos, porque realmente cae en lo ridículo esta situación. Y también te quería comentar que la semana pasada solicité audiencia con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con la fiscal de la Ciudad de México, en Cine Godoy, para tratar estos temas, y estoy esperando su respuesta. A ver, nada más en resumen, están bajo proceso tú, Carlos Ahumada, tu esposo. Sí. Y además no tiene ninguna información ni ningún avance sobre el robo que sufrieron hace medio año. Exactamente. Tú sigues bajo proceso, él está bajo proceso, y del robo, nada. Nada, sí. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad que me brindas al entrevistarme, y de esta forma que todos los mexicanos, y sobre todo las autoridades máximas de nuestro querido México, se enteren de la persecución político-judicial de que está haciendo víctima mi familia. Quiero pedir de la manera más atenta y respetuosa, en carácter de súplica, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, para que cese por parte del gobierno la violación sistemática de los derechos humanos que estamos siendo objeto, mis tres hijos, mi esposo y yo. Creo que tenemos derecho, como cualquier mexicano, a vivir en nuestro país, en paz, tranquilos, y con seguridad jurídica, a que se respeten nuestros derechos humanos. Y con las noticias que hemos estado viendo últimamente, parece que en México la violación de los derechos humanos, la posibilidad de vivir en paz, de que haya medicinas y seguridad jurídica al alcance de todos, se ha vuelto una utopía. De verdad, me niego a pensar que estos derechos fundamentales no estén al alcance de cualquier ciudadano. Yo amo a México y no quiero renunciar, ni voy a renunciar a mis derechos, ni a los de mi familia. Y tampoco quiero pensar que estamos siguiendo los pasos de Venezuela. Y por último, yo te quiero decir que nosotros no queremos ser noticia de verdad. Después del 2004 queremos vivir en paz, solamente queremos vivir en paz. Y en ese sentido, hemos tomado la decisión de irnos a vivir a Argentina al menos por unos años. Incluso estamos vendiendo nuestra casa en San Ángel. Y como dato, Carlos rechazó el año pasado, lo buscaron para hacer una serie en Netflix sobre lo que pasó en el 2004 y él no rechazó tal propuesta. Entonces, nuevamente pido, de la manera más atenta y como súplica, que se imparta la justicia a secas, que no violen nuestros derechos humanos y que nos dejen vivir en paz. ¿Te vas a Argentina? Sí, me voy a Argentina. Sí, realmente ya esta situación, ya estamos cansados. La verdad, como dijiste, son 14 años de estar luchando, de estar navegando contra la corriente y pues no cambian las cosas. Pero sí pido dejar estos asuntos solucionados, que nos traten con justicia. Gracias, señora. Y parece que la historia se está repitiendo, Ciro. Muy bien. Nuevamente estamos siendo, este... Entonces, ¿te vas? ¿Te vas de México? Sí, me voy, me voy. Bueno. Y van a vender. Te digo, estamos vendiendo la casa, estamos dejando todo... Quiero dejar todos los asuntos cerrados y tranquilos y me voy cuando menos por unos años. ¿Y Netflix buscó a Carlos para hacer una serie? Exacto, sobre el 2004. Sobre los videos, los videoescándalos, como se conocieron en su... Como se conocían en aquel entonces. Exacto, pero él rechazó. Realmente, ya queremos vivir en paz, Ciro. Ya, ya, este... Él denunció lo que tenía que denunciar en su momento. Pero ya estamos a 14 años después. Queremos paz y queremos cerrar los casos y que no se nos persiga y que se respeten nuestros derechos humanos. Pues muchas gracias, muchas gracias por toda esta información, Cecilia. No, muchísimas gracias. Y regresando a la primera pregunta, entonces, del robo de agosto, nada. Nada, nada. El robo a su casa, la casa de ustedes ahí en San Ángel, nada. Nada, ni... Y te digo que las... Los peritajes y todo eso sacan... Sacan pruebas importantes. Porque no se ve el rostro de la persona que tú presentaste en el video. No se ve el rostro de la señora. No se siguen... Se buscan las placas, el engomado, todo para... Hay muchos elementos que podrían llegar a... A encontrar a los culpables. Bueno. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. Buen día, Cecilia Gursa. La esposa de Carlos Ahumada. La esposa de Carlos Ahumada.